Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo dos noticias super importantes para el canal La primera, estaremos sorteando un dibujo o retrato como tu le quieras llamar de la persona o de tu mascota De lo que tu quieras, lo único que tienes que hacer es ir dirigirte a la caja de comentarios de este video Comentar que tu quieres ese dibujo y darle el like a nuestras redes sociales que estarán apareciendo por este lado Para ganar tu dibujo Nosotros estaremos eligiendo un comentario al azar para elegir al ganador Lo estaremos publicando en nuestras redes sociales y aquí en este mismo canal de Youtube La segunda noticia super importante de la que les quiero compartir es que este nuevo canal tendrá una nueva socia Así es, una nueva socia, la cual se llama Dariana Les dejaré una foto por aquí para que la vayan conociendo ya que la verán a menudo por este canal Ella me estaría ayudando a crear nuevo material y a crear nuevos retos para este canal Pero basta de hablar, el día de hoy les quiero compartir un nuevo trabajo que hice de una mascota para una persona Que si están viendo este video, saludos y comencemos con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!